Usted disfruta de Aliento de Vida Hoy estamos hablando de un mandato que Dios nos da Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Que tal si se lo dice por lo menos tres veces a alguien que esté a tu lado Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Una de las primeras cosas que vamos a notar esta es la segunda carta a los corintios La iglesia de los corintios era una iglesia super espiritual Llena de dones maravillosos pero una iglesia con serios problemas de carácter y de identidad cristiana Es una iglesia a la que el apóstol Pablo en la primera carta la reprende Reprende esta iglesia por las barbaridades que se daban entre ellos Y sin embargo era una iglesia que tenía la manifestación de todos los dones del espíritu santo En las cartas a los corintios aparecen gran parte de los listados de los dones del espíritu santo Y un énfasis en la manifestación del espíritu santo Esta era gente que tenía el espíritu santo pero tenía un problema de orden Un problema de carácter y esto nos dice que necesitamos que el espíritu santo se manifieste en nuestro carácter Se manifieste en nuestras vidas en nuestro diario vivir Que no es solamente un asunto de una emoción que es un asunto que debe manifestarse en nuestras actitudes Alguien dijo que sin el gobierno del carácter no se puede administrar correctamente los dones del espíritu santo Una gente con muchos dones pero sin un carácter firme va a ser un loco Va a ser una persona que va a traer problemas, va a traer confusión La iglesia puede estar llena del espíritu santo y sin embargo moverse en el orden de Dios Una de las primeras cosas que está narrándonos el espíritu santo en estos pasajes que acabamos de leer Está hablando en primer lugar de demandas y promesas de parte de Dios Demandas y promesas que son muy importantes y que parece a veces que se han olvidado Y estoy asombrado porque parece que las nuevas generaciones la están olvidando Y los padres también le están pasando por alto Una de las primeras cosas es en el capítulo 6 de 2 Corintios verso 14 en adelante Nos está dando un mandato bíblico dice No se unan en yugo desigual con los incrédulos No se asocien íntimamente con los que son incrédulos En otras palabras está prohibiendo el casamiento de creyentes con personas que no se han convertido a Cristo Gente que supuestamente se convirtió a Cristo que dice que es cristiano Casándose, conviviendo con personas que no creen en Cristo, que no sirven a Cristo Eso está prohibido por el Dios de la Biblia Yo sé que usted dirá pero pastor donde manda el corazón no manda más nadie Te tengo malas noticias Si en tu vida quien manda es el corazón tú eres un impío Tú estás perdido, necesitas arrepentirte Yo sé que eso nos da muchas ganas de aplaudir El que manda en el corazón nuestro debe ser el Señor Jesucristo Él debe ser el Señor de nuestras vidas Sácate de la cabeza ese discipulado diabólico y mundanal De que el corazón es el que manda No el corazón te mandaba cuando tú no conocías a Cristo Pero ahora Cristo es el Señor Y cuando decimos que Cristo es el Señor Lo que estamos diciendo Él es el que gobierna mi vida Él es el que dirige mis pasos Él es la persona que determina y con quien yo consulto las decisiones que voy a tomar Estamos saturados de paquetes de información De lo que algunos especialistas en comunicación llaman masajes cerebrales No mensajes, masajes en el cerebro Para programarte y decirte el que mandes el corazón Si porque cuando yo la veo Ay Dios mío el corazón me hace bum 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 O cuando yo lo veo me da mareo pastor Dios dice a quien vas a amar sobre todas las cosas Escúchame bien Cuando un verdadero creyente nacido de nuevo Se une en matrimonio con alguien que no se ha convertido a Cristo Está diciendo a quien yo amo en primer lugar No es a Dios sino a esta persona Y eso tiene un nombre Es un pecado que tiene un nombre Se llama idolatría Has puesto a esa persona en el lugar que le corresponde a Dios Estás amando más a alguien que a Dios Y Dios enseña que el primer mandamiento en su palabra es Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente Con todo tu corazón, con todo tu ser Alguien me está oyendo Pero pastor entonces usted me va a decir que es pecado Que yo ame a Pepa Yo la amo con todo el corazón Al único que dice la Biblia que debemos amar con todo nuestro corazón Es al Dios del cielo El primero El por encima de todas las cosas Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza Y a Pepa pastor A Pepa Si Pepa es cristiana Si Pepa es una creyente Y tú eres un creyente Ok Con tal de que sea con un creyente O con una creyente Te puedes casar Ahora mire lo que sigue diciendo ¿Por qué razones el Señor plantea Que no debemos unirnos en yugo desigual? O sea casarnos con personas que no le sirven a Cristo Mire lo que está diciendo Plantea algunas preguntas Segundo de Corintios 6, 14 ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Un código importante Una palabra clave cuando usted se casa es la palabra compañerismo Compañerismo habla de alguien que te acompaña Y lo hace amigablemente, amistosamente De una manera que pueden caminar mucho tiempo Sin cansarse el uno del otro Amos capítulo 3 versículo 3 nos hace esta pregunta El Espíritu Santo a través del profeta Amos capítulo 3 verso 3 dice ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán dos personas que no tienen una compenetración? Que no tienen la misma cosmovisión, que no tienen la misma cosmovisión, que no tienen la misma mentalidad ¿Podrán caminar por mucho tiempo juntos? La Biblia nos enseña que no Claro por supuesto En mi experiencia pastoral Cada vez que he tenido que dar ese consejo La gente me santifica al otro y dice Ay pastor Es que usted no conoce a Pepa Pepa es una santa Es más santa que todas las mujeres de la iglesia Porque está santificando a una impía Él se quiere casar con una impía O cuando es una mujer Ay pastor, pero Pepe Ay Pepe es más bueno que todos los hermanos de la iglesia Bueno, va bien Si tú lo entiendes así Yo cumplí con decirte lo que tenía que decir El problema es hermano En estos más de 40 años de ministerio Que después he visto el llorar y el crujir de dientes Guay, guay Y algunos son tan listos que a veces se callan Y usted lo ve solamente amargado Usted lo ve ahí agolpeados O a veces no revienta de inmediato Revienta más adelante Por eso Dios nos dice en su sabiduría No te unas en yugo desigual Pero pastor, ¿y qué pasa? Yo soy creyente Pero mi esposa no se ha convertido a Cristo Bueno, si los dos eran inconversos Y uno de los dos se convirtió a Cristo La Biblia manda que no abandones a tu esposa O si tú eres la esposa que te convertiste a Cristo Y ese marido no se ha convertido al Señor No abandone a tu esposo Ámalo, cuídalo Porque dice que la mujer que es cristiana Santifica al marido inconverso Y el marido que es cristiano Santifica a la esposa que es inconversa ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Bueno, si es para el Señor Déselo fuerte ahí La otra pregunta que dice ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En el matrimonio tiene que haber comunión Comunión es común, unión Una compenetración muy especial Y dice más, otra pregunta Verso 15 ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Habrá armonía entre Cristo y el diablo? ¿Entre alguien que tiene la naturaleza de Cristo ¿Y alguien que tiene la naturaleza diabólica? ¿Sabe que cuando tú no has nacido de nuevo Cuando tú no te has convertido a Cristo Tiene una naturaleza Dice la Biblia que es natural, carnal, diabólica ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo sé que algunos dirán Jesús, María y José ¿Qué está diciendo? Es lo que la Biblia está diciendo Ahora mira otra pregunta ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios Y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente La Biblia dice una y otra vez Que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo Que tan pronto te convertiste a Cristo De todo corazón Naciste de nuevo El Espíritu Santo viene a morar en tu vida Y si el Espíritu Santo mora en tu vida En una persona que no conoce a Cristo ¿Qué Espíritu es el que mora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Te lo dejo para que lo pienses Pero pastor es que yo amo a Pepe Dios te está diciendo algo en su palabra Quiero que veas En parte de estas demandas de parte de Dios Algo que Dios está diciendo Deuteronomio capítulo 7 Versículos 2 al 4 Mira porque Dios se lo decía al pueblo de Israel Deuteronomio 7 del 2 al 4 Presta la atención Porque Dios le decía A los padres y a los hijos en Israel Y se lo sigue diciendo a la iglesia Deuteronomio 7 del 2 al 4 Y lo leo en la nueva traducción viviente Cuando el Señor tu Dios Las entregue en tus manos Y las conquiste O sea las naciones paganas Que estaban en la tierra prometida Debes destruirlas por completo No hagas tratado con ellas Ni les tengas compasión Ahora note esto Verso 3 No te unas en matrimonio con su gente No permitas que tus hijas Ni tus hijos se casen con los hijos O las hijas de esas naciones No permitas que tus hijos Y tus hijas se casen con los hijos O las hijas de esas naciones Verso 4 ¿Cuál es la razón? Porque ellos harán que tus hijos Y tus hijas que se aparten de mí ¿Para qué? Para rendir culto a otros Dios ¿Por qué Dios no quiere que un creyente Se case con un inconverso Con una inconversa Con alguien que no le teme a Dios? Porque al final de cuentas En la mayoría de los casos Termina el creyente Adorando los dioses paganos De aquel que no es creyente ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Todavía queda alguien aquí Ellos se fueron todos? ¿Alguien dice amén de todo corazón? Ahora quiero que te abroches Los cinturones por lo que viene Por favor El pueblo de Israel Dios le había revelado Que mientras ellos se mantuvieran En obediencia No habría nadie que pudiera hacerle daños Daños, perdón Y hubo un rey pagano Que quería maldecir a Israel Porque él sabía que si Israel caía bajo maldición Él los podría vencer Y contrató a un falso profeta Que en ese momento todavía Él como que hacía conexión con Dios Pero un profeta corrupto Para que maldijera al pueblo de Dios Y una de las cosas Que Dios le reveló a ese profeta Es que lo que él ha bendecido No puede ser maldecido Y le dijo Contra Israel no hay agüero No hay maldición que valga Y aunque trató de maldecirlo Dios lo paró Y en vez de salirle maldición por la boca Lo que le saliera bendición Y aquel rey Oiga se enfogonaba Decía pero te estoy pagando Para que los maldiga Y los está bendiciendo Y termina él diciendo Es que contra Israel no hay agüero No hay mala No hay maldición No hay brujería que valga Hermano Contra los hijos de Dios Cuando andamos en obediencia No hay maldición No hay brujería que penetre No hay malicia del diablo Alguien me está oyendo en esta hora Si andamos en obediencia Haciendo la voluntad de Dios Por más que el diablo Y su hermano y su ejército Se empecinen en hacerle daño No podrán Porque aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Dice la palabra Aleluya Yo confiaré en Jehová Por un camino vendrán contra ti Y por siete caminos Huirán de delante de ti Si andas en obediencia Hay comunión con el Señor Ahora quiero que mires esto Pero en el capítulo 25 de número Ese profeta descubrió Finalmente la forma En que Israel El pueblo de Dios Podía ser maldecido Número 25 del 1 al 3 Quiero que veas La forma en que finalmente Aquel pueblo pagano Terminó derrotando a Israel Y cuál fue la razón Número 25 Números 25 Del 1 al 3 Leo en la nueva traducción viviente Mientras los israelitas Acampaban en la arboleda De Acacia Algunos hombres Oiga esto Se Con ¿Qué? Se contaminaron ¿Cómo? Al tener relaciones sexuales ¿Con quién? Con las mujeres moabitas del lugar ¿Cómo se contaminaron? Teniendo relaciones sexuales Con mujeres que no eran creyentes Fornicando Adulterando De alguna manera El texto nos está diciendo Algo muy serio Mire lo que dice Verso 2 Estas mujeres ¿Qué hacían? Los invitaron a los sacrificios A sus dioses Así que los israelitas Festejaron con ellas Y rindieron culto A los dioses de Moab De ese modo Oiga esto Israel se unió Al culto de Baal peor Lo cual ¿Qué? ¿Encendió qué? El enojo de quién Del Señor Contra su pueblo ¿Cómo fue que Las moabitas Sedujeron A los israelitas Para que fueran Al culto pagano? Bueno En muchos de esos cultos Eran cultos Donde ellas se presentaban Como sacerdotisas paganas Desnuda O semidesnuda Invitándolos A la práctica sexual Y muchos de ellos Fueron seducidos Y terminaron Cayendo en la trampa De la fornicación O del adulterio El texto Lo que nos está diciendo Es lo siguiente Escúchame bien Siempre que hay Relaciones sexuales Indebidas Indebidas Prohibidas Por Dios Y que son Relaciones sexuales Indebidas Y prohibidas Por Dios Aquellas que no Están concebidas Entre un hombre Y una mujer En el contexto Del matrimonio El sexo El sexo es un regalo Y una bendición De Dios Para disfrutarse En el matrimonio Entre un hombre Y una mujer Toda práctica sexual Que se tenga lugar Fuera del contexto Del matrimonio Y el orden de Dios Es una práctica Que traerá maldición Ahí está la fornicación Ahí está el adulterio Ahí está hermano La práctica Del homosexualismo Ahí están las prácticas Hermanos De la pornografía Ahí está la práctica De una serie de cosas De aberraciones sexuales Todo eso Dios está diciendo Número uno Eso contamina Número dos Eso enciende La furia de Dios El furor de Dios Número tres Eso atrae La ira de Dios Sobre aquellos Que lo practican ¿Alguien me está oyendo En esta hora? Si usted Abre los ojos Y tiene un poquito De entendimiento Y creo que todos Acá tienen mucho Entendimiento Se dará cuenta Que una de las Principales cosas En la que el diablo Se ha empecinado En atacar En este tiempo Es precisamente En hacer Que estas prácticas Sean totalmente Aceptadas Y el que no Las practica Lo ven como Un tonto Como un Bobolongo Porque los niños Ya desde Nueve Diez años Hermano Hace rato Que las escuelas Los están Adiestrando Y le están Diciendo Tú tienes Derecho A tener Relaciones Sexuales Dios está Diciendo Que la Fornicación Que son las Relaciones Sexuales Entre dos Personas Que no Están Casadas Que el Adulterio Que es Alguien Que está Casado Y tiene Relaciones Sexuales Con alguien Que no Es su Esposa O con Una Esposa Que tiene Relaciones Sexuales Con alguien Que no Es su Esposa Su Esposo Que la Práctica Del Homosexualismo En cualquiera De sus Versiones Que la Práctica De la Pornografía Eso Trae Maldición Contamina Tu Carne Y Contamina Tu Espíritu Y eso Enciende La ira De Dios Y eso Hace Que llegue Maldición A las Vidas Trae Atraso Si usted Ve Las Generaciones Presentes La Mayoría Está Sumergida Hermano En un Deseo De Suicidarse En una Depresión Que no Se Le Va En una Serie De Cosas Que ve El Desorden Que hay En Estas Generaciones No Creo Que sea Fortuito Hay Una Correlación Hermano Entre Estas Prácticas Sexuales De Fornicación De Adulterio De Lujuria De Lascivia De Homosexualismo Y También Prácticas Hermanos De Pornografía Que la Gente Lo Ve Lo Más Normal Y Que hay Padres Que hasta Lo Cerebran Y Hasta Lo Permiten En Su Casa Dios Está Diciendo Que El Israel Que no Podía Ser Tocado Mientras Anduvieran Obediencia Y Bendición No Le Caía Maldición Los Moabitas Encontraron La Forma De Hacerlo Caer En Maldición Como Induciéndolos A Las Prácticas Sexuales Indebida Y Cuando Eso Sucedió Vino La Derrota Hazte La Pregunta Quiero Yo La Derrota En Mi Vida Mira La Persona Que Está A tu Lado Y Hazle La Pregunta ¿Quieres Tú Vivir En Derrota? Si Si Quieres Entonces Mantén Abiertas Las Puertas A Relaciones Sexuales Indebidas Pero Si No Lo Quieres Cierra Totalmente La Puerta Relaciones Sexuales Indebidas Que Contaminan Tu Carne Que Contaminan Tu Espíritu ¿Alguien Me Está Oyendo En Esta Hora Volvemos A Segunda De Corintios Capítulo 6 Y Quiero Que Veas Desde El Verso 16 Lo Que Está Diciendo Segunda De Corintios Capítulo 6 Verso 16 En Adelante Dice Y Ustedes Son El Templo Del Dios Viviente Como Dijo Dios Habitaré Y Andaré En Ellos Yo Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Por Lo Cual Salid De Medio De Ellos Y Apartaos Dice El Señor Y No Toquéis Lo Impuro Y Yo Os Recibiré Y Seré Para Vosotros Padres Y Ustedes Me Seréis Por Hijos E Hijas Dice El Señor Dios Todopoderoso Dios Está Hablando De Promesas Y Demandas Las Demandas No Toquemos El Sexo Ilícito No Lo Hagas Espera Tu Tiempo Si Eres Soltero Espera Esa Espera Te va A ayudar A Desarrollar El Hábito Del Dominio Propio Esa Espera Te va A ayudar También A Apreciar Cuando Dios Te De Lo Que Quiere Darte Pero El Mundo Ha Dicho No 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 Los Muchachos No Pueden Esperar Es Un Toro Salvaje Que No Puede Esperar El Problema Es Escúchame Bien Están Diciendo Los Especialistas Escúchame Este Numerito Y Te Lo Digo Porque Tengo Una Especialidad En Esa Área De Matrimonio Y Familia Los Especialistas No Los Cristianos Están Diciendo Los Estudios Están Diciendo El 80 75 Al 80 Por De Que Convivieron Antes De Casarse Tienen Entre 75 80 Por Ciento De Posibilidades De Casarse Más Que Aquellas Otras Parejas Que No Practicaron El Sexo Antes De Casarse Alguien Me Está Oyendo En Esta Hora Mira La Persona Que Está A Tu Lado Y Dile Eso Es Serio Eso Es Serio Y Si Es Jovencito Dile Piénsalo Bien Hello Hay Alguien Aquí Todavía O Me Dejaron Solo Deme Una Señal Diga Gloria A Dios Lo Que Sea Ahora El Texto Sigue Diciendo Algo Más Dios Dice Promesas Por Lo Dice Habitaré Y Andaré En Medio De Ellos Y Yo Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Estas Son Promesas Maravillosas Porque Por Medio De Su Espíritu Santo Él Habita Él Pero Cuando Caemos En Esas Cosas Abrimos Las Puertas Para Que El Espíritu Santo Se Vaya Por Eso Dios Ordena Esto Salgan De Medio De ello Apártense No Toquen Lo Impuro A Alguien Dios Le Está Diciendo En Este Día Apártate Sal De Eso No Toque Eso Que Tú Sabes Que Es Impuro No Lo Toque No Sigas Tocándolo Porque Te Va Robar La Bendición De Dios Te Va Robar La Presencia De Dios Te Va Robar La Amistad Con Dios Te Va Robar El Amor Más Grande Que Es El Amor De Dios No Vendas Tu Primogenitura Por Un Plato De Lenteja Recuerda Lo Que Hizo Esaú Era El Primogenito Y Por Satisfacer Un Deseo Momentáneo Tenía Hambre De No Aquí El Que Manda Es El Estómago Hay Que Satisfacerlo Bueno Le Dio Satisfacción A Su Estómago Vendió La Primogenitura Por Un Miserable Plato De Lenteja Hay Tantas Bendiciones Que Dios Ha Puesto Sobre Tu Vida Y Tantas Promesas Que Dios Ha Puesto Sobre Nuestras Vidas Si Caminamos En Santidad Si Caminamos En Obediencia Al Señor Que Pueden Ser Perdida Si Nos Extraviamos Del Camino Y Nos Dejamos Contaminar En La Carne Y En El Espíritu Por Eso Dios Dice Una Vez Más Salid De Medio De Ellos Apártense No Toquen Lo Impuro Y Yo Los Recibiré Y Mira La Promesa Verso 18 Segundo Corintios 6 18 Y Seré Para Ustedes Padre Y Ustedes Me Serán Por Hijos E Hijas Dice El Dios Todo Poderoso Aleluya Alguien Le De El Aplauso Al Señor Ahí Donde Está Ahora Quiero Que Vayamos Al Capítulo 7 Segundo Corintios Capítulo 7 Verso 1 Mira Lo Que Está Diciendo Así Que Amado Puesto Que Tenemos Tales Promesas Que Promesas Las Que Acabamos De Escuchar Dios Dios Dice Y Yo Los Voy A Recibir Y Seré Para Ustedes Padre Y Ustedes Me Serán Por Hijos E Hijas Y Yo Voy A Habitar En Medio De Ustedes No Le Parece Que Esas Son Promesas Gloriosas Saber Que El Dios Del Cielo El Dios Todo Poderoso Se Mueve En Medio Nuestro Está Nuestro Alcance Podemos Tener Comunión Con Él Podemos Tener Amistad Íntima Con Él Ese Es El Privilegio Más Grande Que Pueda Tener El Ser Humano Y Ese Privilegio Está Al Alcance A Través De La Relación Con Cristo Arrepintiéndonos De Nuestros Pecados Convirtiéndonos A Cristo El Espíritu Santo Viene Habitar Entre Nosotros Y Se Produce Esta Relación Ahora Note Algo Cuando Dice Puesto Que Tenemos Tales Promesas Hay Un Llamado Limpiémonos De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu La Palabra Limpiémonos O Limpieza Ahí Es La Palabra Catarizo En El Original Y Eso Es Háganse Limpio Desaparezcan La Suciesa Purifíquense Quiero Que Nos Hagamos Esta Pregunta Que Cosa Hay Que Me Está Contaminando Que Cosa Hay Que Me Está Ensuciando El Alma Ensuciando El Espíritu Ensuciando Mi Cuerpo Que Cosa Pecaminosa Hay Que He Estado Tocando Que Me Estado Contaminando Que Me Estado Metiendo Que Dios Dice Sal De Allí Apártate De Eso No Toque Lo Impuro Que Estoy Tocando Donde Me Estoy Metiendo Con Quien Estoy Tratando Que Me Estoy Contaminando Dios Dice Hay que Desaparecer Eso Cuando Usted Limpia Lo que Hace Es que Recoge La Basura Y La Quita De Allí Esa Basura Que Está Contaminando Tu Alma Tu Espíritu Tu Ser Dios Dice Eso Tiene Que Desaparecer Alguien Me Está Oyendo En Esta Hora Eso Tiene Que Desaparecer El Diccionario De la Real Academia De La Lengua Española Dice Que Limpiar Es Quitar La Suciedad O La Inmundicia De Alguien O De Algo Quitar La Suciedad O La Inmundicia De Alguien O De Algo Es Hacer Un Lugar O Colectividad Para Que Queden Libres De Los Elementos Que Se Consideran Sobrantes O Perjudiciales Dios Nos Está Diciendo Hay Que Hacer Algo La Otra Palabra Que Dice El Versículo Uno De Este Capítulo Siete Segundo Es Corintio Es Límpiense De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu La Palabra Contaminación Ahí En El Original Es La Palabra Molusmo Y Esa Palabra Significa Mancha Inmoralidad Contaminación Dios Está Diciendo Todo Lo Que Te Está Contaminando Es Una Mancha Produce Mancha En Nuestra Vestimenta En El Libro De Apocalipsis Dice Y Su Iglesia Se Ha Vestido De Lino Limpio Blanco Y Resplandeciente Para Que Para Recibir Al Rey Para Recibir Al Rey Hay Que Estar Vestido De Lino Limpio Blanco Y Resplandeciente Lino Limpio Blanco Y Resplandeciente Sin Mancha Él Ha Dicho Que Él Viene A Buscar Una Iglesia Sin Manchas Y Sin Sin Manchas Y Sin Mira Lo Que Dice Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 14 Segunda De Pedro Capítulo 3 Verso 14 Segunda De Pedro 3 14 Por Esto Amados Estando En Espera De Estas Cosas Procurad Es Un Mandato Procuren Con Diligencia La palabra Diligencia Es Prontitud Ser Hallados Por Él Sin Mancha Irrepresibles En Paz Tú Y Yo Hermanos Míos Con Toda Diligencia Tenemos Que Procurar Procurar Es Trabajar En Eso Dedicarnos A Eso Tratar Hacer Lo Máximo Para Que Cuando Él Se Manifieste Seamos Hallados Por Él Como Sin Mancha Irreprochables En Paz Sin Mancha Irreprochables En Paz Paz Mira la Persona Que Está A tu Lado Y Dile Sin Mancha Irreprensibles En Paz La Palabra Mancha Es Contaminación Y El Mandato Es Que Nos Limpiemos De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu La Carne Es Esa Naturaleza Caída Que Nos Impulsa Que Nos Empuja Hacia El Mal El Viejo Hombre Fue Crucificado Con Cristo Pero La Carne Hay Que Crucificarla Cada Día Hay Que A A Negarnos Cada Día Negarnos A Nosotros Mismos Decirle No A Ese Deseo Que Que Te Pone El Diablo En El Corazón Que Utiliza La Carne Mira Para Allá Pero Mira Mira Lo Que Te Está Perdiendo Mira Para Allá Si Alguno Quiere Ser Mi Discípulo Tomé Su Cruz Diariamente Diariamente Alguien Dice Conmigo Diariamente Niéguese A Sí Mismo Y Sígame Algunos Según Que Seguir A Jesús Es Siempre Una Fiesta No Podemos Negar Que Tenemos Fiesta Todos Los Días Pero También Hay Batalla Y Parte De De Esa Batalla Es Número Uno Tomar Tu Cruz Número dos, negarte a ti mismo Y negarte a ti mismo es cada vez que ese corazón te dice Pero mira que filetón de este lado, mira para allá, mira para acá Mira aquello, piensa Tú ser capaz de decir el Señor reprenda al diablo Cerrar los ojos Ser capaz inclusive de ponerte como un robot Tieso o teso como dicen algunos No voy a mirar, no voy a mirar Y te aseguro que después que cruzaste y te negaste Al rato eso se olvidó y se acabó Pero si te pusiste a mirar y decís Jesús, María, José Quedas atrapado Dios nos está diciendo que cuando Él venga Cuando Jesús venga, Él quiere encontrarnos Procuremos nosotros ser hallados por Él sin mancha Irreprochables Y en paz Ahora el texto también de 2 Corintios 7 está diciendo Que no solamente nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu Sino que limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu Pero agrega perfeccionando que La santidad en el temor de Dios ¿Cómo se perfecciona la santidad? Lo primero que quiero decirte es que Cuando estamos muy bien Hay un problema en estar demasiado bien Todos nosotros anhelamos Señor, dame esto, dame aquello Y cuando Dios comienza a darnos, hermano Y comenzamos a acomodarnos demasiado Pongamos la barba en remojo Porque cuando estamos demasiado bien Usualmente El diablo comienza sutilmente a decirte ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué tú te levantas a las 5 de la mañana? ¿Tú eres un fanático acaso? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Mira el trabajo que tienes El sueldo que tú ganas Mira el carro Mira aquello que has logrado ¿Para qué ir de que a una vigilia? Con ese grupo de loquitos A orar Y como dice el pastorcito MLB Moco, lágrimas, baba Pero tú estás Haces la chusma ¿Qué haces eso? No, tú puedes orar Desde cualquier lugar Tú oras desde tu casa Es más Ni siquiera te pongas de rodillas Tú oras en la cama Tú oras 3 minutos Y ya oraste Y cuando viene a verte convence el diablo Y comienzas a bajar En tu dependencia de Dios Y comienzas a depender más y más de tu carne Y llega un momento Que el diablo se da cuenta Que estás vulnerable Y te echa mano Por eso Dios nos habla De perfeccionar la santidad En otras palabras No te conforme donde has estado Tienes que profundizar más El que es inmundo Dice la Biblia Es inmundo todavía Pero el que es santo Santifíquese más todavía Más Alguien dice Más Más Y nota lo que está diciendo Cómo se perfecciona la santidad En el temor De Dios Cómo nos limpiamos De la contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad Siendo más santo Y cómo se es más santo Con el temor de Dios La Biblia dice Que con el temor de Dios Los hombres Las personas Se apartan del pecado Nos apartamos del pecado A más temor de Dios Más cercanía de Dios Más respeto a Dios Más honra a Dios Más amor a Dios Porque temer a Dios No es tenerle miedo Es respetarlo Es reverenciarlo Es darle a Él El primer lugar Por eso Óyeme bien Cuando tú Temes a Dios Lo vas a colocar A Él en primer lugar Nunca se te va a ocurrir De que tú vas a poner A una pepa O a un pepe En el primer lugar De tu vida Nunca se te va a ocurrir Que es tu corazón El que manda Sino que el que manda Es el Dios del cielo El que manda Es el Espíritu de Dios Y vas a poder cantar Aquel himno No daré mi amor A nadie más Que a Él No pondré mi fe En nadie más Que en Él Yo sé que alguien dirá Y entonces ¿Qué voy a hacer Con la esposa? O la esposa ¿Qué voy a hacer Con el esposo? Tú lo vas a amar Porque hay espacio Para amar a la esposa Hay espacio Para amar al esposo Pero nunca Como a Dios Nunca Cuando tú prefieres A otra persona Por encima de Dios Que Dios te dice No, no te conviene Estás diciendo Esta persona Este es mi corazón Por encima de Dios Es mi ídolo Por eso necesitamos Volver al temor De Dios Voy terminando Quiero que veas El Salmo 25 Versículos 12 al 14 Salmo 25 Versos 12 al 14 Tiene Algunas preguntas La primera ¿Quién es el hombre O la persona Que teme a Jehová? Eso incluye a las mujeres Hazle la pregunta A la persona Que está a tu lado A tu derecha Y a tu izquierda Tú sabes de alguien Que realmente teme a Dios En serio Hágale la pregunta A alguien ¿Conoces a alguien Que teme a Dios? Tócale la espalda Al que está delante De ti Hazle la pregunta ¿Conoces a alguien Que seriamente teme a Dios? Mira como Dios Te responde ¿Qué le pasa A esa persona Que teme a Dios? Dios le va a enseñar El camino Que ha de escoger En otras palabras Dios le va a dar Revelación Dios le va a dar Entendimiento Dios le va a iluminar Esa persona Va a tener El entendimiento El discernimiento Encendido Versículo 13 Salmo 25 Verso 13 Gozará Esa persona ¿De qué? Yo quiero Que me sean sinceros ¿Cuántos de ustedes Quieren estar mal? Todo lo que le encanta Estar mal Levántenme la mano O no hay ninguno acá A los que le gusta El bienestar Levántenme la mano A ver Oh Oh Todos Pero sabe que Estas promesas No son para todos Estas promesas De Dios Son solo para Los que le Temen Y Dios Y Dios ha dicho El que me teme O el que me respeta El que me honra El que me da a mí El primer lugar El que a la hora De tomar decisión O aquella que a la hora De tomar decisión Me prefiere a mí Por encima De todo el mundo Me prefiere a mí Por encima De cualquier cosa O de cualquier Prebenda O de cualquier Dinero O de cualquier Placer Esa persona Yo le voy a hacer Disfrutar De bienestar Y su descendencia Que Heredará la tierra Ahora Abróchate los cinturones Porque lo mejor Viene en el verso 14 Mira lo que dice El verso 14 La comunión Íntima La amistad Íntima La profunda De Dios Es con quien Con los que lee Habrá alguien Aquí que quisiera Ser panita De Dios Como dicen por ahí Panita full De Dios Hay dos o tres Nosotros son Amigos del diablo Verdad Si por si tú No quieres ser Amigo de Dios Eres amigo del diablo Aquí no hay Zona gris Alguien quiere ser Amigo íntimo De Dios ¿Sabe que dice Dios? Eso es posible Pero el requisito Number one Es Tienes que honrarme Tienes que temerme Tienes que darme El primer Lugar En tu vida Eso es temer A Dios Termino entonces Con tres cosas Tres instrumentos Que Dios utiliza Para limpiarnos Porque Dios Nos está mandando A limpiarnos De toda contaminación De carne y de espíritu Tres instrumentos Que Dios utiliza Para limpiar Número uno La sangre de Jesucristo Primera de Juan 1 7 Dice Primera de Juan 1 7 Pero si andamos En luz Como Él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Hay un himno Muy viejo Pero maravilloso Que dice Lávame en tu sangre Salvador Límpiame De toda mi maldad Traigo a ti Mi vida Para ser Señor Tuya Por la eternidad Lávame en tu sangre Escúchame Diariamente Usted y yo Necesitamos sacar Un tiempo Para venir Delante de Dios Confesar Cualquier cosa Todo fallo Y decirle Lávame con tu sangre Purifícame Límpiame Porque no hay Quien no peque Intencional O no intencionalmente Pecamos Por eso Por eso Necesitamos Venir A decirle Al Señor Lávame Límpiame Purifícame Segundo instrumento Que Dios utiliza Para limpiarnos Juan capítulo 15 Versículo 3 Jesús le dijo A sus discípulos Juan 15 3 Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que les he hablado Escúchame bien La palabra De Dios Tiene un efecto De limpiador Ella limpia Cuando tú lees Estudia Memoriza Medita la palabra De Dios Esa palabra Comienza Comienza A quitar La sucieza Comienza A revelarte Tu sucieza Comienza A revelarnos La sucieza En nuestra alma En nuestro espíritu Comienza A invitarnos Al arrepentimiento Y por eso La mugre Del pecado No podrá Permanecer En un corazón Que diariamente Se somete A la palabra De Dios Por eso Es tan importante Diariamente Sacar tiempo Para leer Estudiar Meditar Y memorizar La palabra De Dios El tercer instrumento Que utiliza Dios Para limpiar Nuestras vidas Mira lo que dice Primera de Pedro 1.22 Ponte de pie Para que vea Que estoy terminando Son dos textos Bíblicos Y termino Segunda Primera de Pedro 1.22 Oye esto Primera de Pedro 1.22 Habiendo purificado Vuestras almas ¿Por qué? Por la obediencia A la verdad Mediante ¿Quién? El Espíritu O sea El Espíritu Santo Para el amor Fraternal No fingido Amados unos a otros Entrañablemente De corazón puro El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es instrumento Que utiliza Dios Para purificar Nuestras almas Nuestros corazones Mediante la obediencia Ahora abróchate los cinturones Para lo que viene Y aquí cierro Malaquías 3.2 Malaquías capítulo 3 Versículo 2 Mira lo que está diciendo Y esto es vital Pero ¿Quién podrá soportar El tiempo de su venida? ¿Has pensado eso En el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie El día en que Él se manifieste? Porque Él es ¿Cómo qué? ¿Como fuego qué? Purificador Y como jabón de lavadores Aún en la antigüedad Había gente que lavaba Que conocía Un tipo de jabón Que sacaba las manchas Más efectivamente Que cualquier jabón común Aún en la antigüedad Eso estaba claro Pero desde la antigüedad Dios dice Pero El limpiador más efectivo Es el fuego del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo Es fuego purificador Purificador Hoy es día de Pentecostés En el mundo entero Y hoy debíamos venir Delante del Señor Y decirle Purifícame Límpiame Límpiame de mi maldad Que el fuego De tu Espíritu Santo Penetre en lo más profundo De mi ser Y consuma Todo deseo De pecar Y le pegue fuego A toda inmundicia A toda carnalidad En mi vida El fuego Del Espíritu Santo Consuma Todo deseo Inicuo Todo apetito Carnal Todo aquello Que me quiere despiar De la voluntad de Dios Que el fuego Del Espíritu Santo Consuma Toda escoria Consuma Toda inmundicia Que el fuego Del Espíritu Santo Venga a nuestras vidas Y limpie Y nos haga limpio Limpios Limpios Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende Como fuego Consumidor Fuego Que consume La escoria Fuego Que consume La inmundicia Fuego Que consume La maldad Fuego Que consume El deseo De pecar Se me quiero Ororo Cara Masaya Purifícanos Purifícanos Y límpianos De toda maldad Limpianos De toda escoria Limpia Desarraiga Todo lo que no es tuyo Todo anhelo De pecar Todo deseo De pecar Todo deseo De fornicar De adulterar De mentir Todo deseo De pornografía De maldad Limpia 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 Fuego De Dios Fuego De Dios Fuego De Dios Fuego De Dios Fuego Que consume Fuego Que limpia Fuego Fuego De Dios Fuego De Dios Todo el que Hable en lenguas Acá Comience En esta hora En el nombre De Jesús Vamos a invocar El nombre Del Señor Oh ahí está El Espíritu De Dios Ahí está El Espíritu Santo Moviéndose Consumiendo Toda malicia Todo deseo Oh de contaminación Solo Lolo Cótomo Sallamanda Fuego De Dios Fuego De Dios Oh en el nombre De Jesús La vida De Cristo Se manifiesta En esta hora La vida De Cristo Oh pongan Anhelo Por tu presencia Anhelo Por santidad En nosotros Señor Anhelo Anhelo Por buscarte Anhelo Señor Por encontrarnos Más y más Contigo Sena Masaya Katama Masaya Rompe Toda cadena Rompe Toda atadura Rompe Toda ligadura De maldad Rompe Todo aquello Que no es tuyo Vivifica Purifica Tu pueblo Selelelo Cotomoso Moyo Mara Masaya Amanda Oh Límpianos Purifica Tu pueblo Purifica Tu iglesia Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Señor Oh Te necesitamos Señor Fuera Fuera toda Inmundicia Fuera toda Malicia Fuera todo Deseo de pecar Fuera la Inmundicia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Todo espíritu Inmundo Huye En esta hora Huye Huye Y cae El fuego De Dios Fuego De Dios Purifica 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 Tu iglesia Purifica Tu pueblo Oh Llévate La inmundicia Llévatela Salama Sala Macatay Amanda Serererere Bere Beketorobos Anda Oh En el nombre De Jesús 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 En el nombre En el nombre De Jesús Ahí está El mover De Dios Ahí está El fuego De Dios Ahí está La vida De Dios Fuego De Dios Fuego Fuego de Dios, vida de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego. Santo es tu nombre Jesús. Oh gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Gracias Maestro, gracias, gracias Señor, gracias, gracias Padre mío, gracias Dios del cielo. En el nombre todopoderoso de Jesús.